Música Segundos a punto Primero Música 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 Segundo a punto ¡Gracias! 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 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 2 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 2 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 2 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 2 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 2 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 2 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 3 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 3 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 3 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 3 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 3 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 3 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 3 Se lo solicita, debe haber algo al árbitro de combate número 3 ¡Gracias! 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 Bien, bellos señores, se los llama al médico. No va más. Pasa por esta grey de señores, para listo el canto. ¡Gracias! 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 Segundo, S creator, primer round. ¡Gracias! 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 Segundos, a fuerza, y pero no! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! Segundos, afuera, primero round. ¡Los pasos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Segundo Sopora 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 Segundo Sopora